Bueno, hoy el que tiene los mandos es mi chico mayor ¿Vale? Se llama Alex Y vamos a echar una a los zombies estos Porque ya sabéis que tiene multijugador por un lado ¿Vale? Y por otro lado pesadilla y zombies y no sé qué historias Entonces, bueno, pues Parece que hay como una peliculilla antes, ¿no? Sí Cualescente Y hombre, pues a mí, a mí sí me gusta esta peliculilla Esto tiene toda la pinta de ser pues como Umbrella de Final Fantasy y todo esto Siempre son las puñeteras corporaciones grandes Hay Final Fantasy, digo yo, joder, Resident Evil Resident Evil John Taylor Y es que este... Diego, ¿cómo se parece a este a quién? A Bradley Cooper Es demasiado americano para mí Es igual que Bradley Cooper O sea, sí, sí, yo creo que está basado en él, sí Tío, es súper americano el tío, o sea Sí, sí, es Bradley Cooper El de Jennifer Lawrence Bueno El que fue novio de la Irina Sack, ¿no? Bueno, novio, a ver, tuvo ahí... Bueno, fue novio después de dejar a Cristiano Ronaldo Es que nosotros somos muy cotillas para estas cosas del corazón, ¿eh? Yo no tanto O sea, bueno Alex no tanto, pero... Yo estoy enterado de, pues eso, del Kiko y tal Que sale ahora en las fotos en el Hola con su nueva hija y todo esto Tú de eso nada, ¿no, Alex? Pero nada, o sea... Sí, Kiko Rivera Bueno, pues aquí hay zombies Luego hay otros soldados con los que tiene que luchar también, ¿verdad? Sí, aquí había gente... Mira, esos cabrones Vale, ese no Pero estos... Pero... ¿Estás seguro de que te disparan a ti? Sí, joder Ya, ya De hecho, me tengo que enfrentar al robot ese también, si te das cuenta Sí, pero... De hecho, estos tíos tienen armadura, mira Ya, porque ese es zombie Ah, sí, sí, qué mamón Qué mamón ¡Leches! Ese era un zombie Venía todo loco, ¿eh? Pero loco, loco Bueno, pues, oye, la verdad que... Es una cosa distinta, ¿vale? Porque no es tanto de coger y matar como... En la otra, que matas y te matan Pero bueno, que está bien A ver, son zombies Exacto, son zombies Y los zombies ya sabéis que no tienen cerebelo Bueno... Oh, oh, pedo Así decía... ¿Cómo se titulaba aquella película? De Dustin Hoffman y Tom Cruise Eh, Reynman Reynman Que decía él, era autista y decía Oh, oh, pedo Tengo que romperle el blindaje Exacto, tienes que romperle el blindaje Me quedo sin balas Sí Ah, bueno Es tan fácil como acercarme aquí y coger esto Vale, no Ostras A ver, ¿qué coño hago así? Dispararle ¿Pero que no tengo balas? Esto es una del suelo de los llamaradores No veo ninguna, tío Ah, mira, ahí hay Corre Ostras, qué chulo, tío Joder, qué pedazo de arma, ¿no? Qué chulo Mira, mira, mira Joder, qué gozada, tío ¿Ya? Ahora misilazo Pumba Uno Yo creo que con tres o cuatro Pumba Ya Joder, ya te la has cargado, macho Ya ves Pero qué rapidez Voy a pillar munición que había por aquí El bazooka ese es una bomba, ¿eh, tío? Va, sí voy a cambiar de arma luego La verdad es que no sé si cambiar de arma Esta me está gustando, la verdad Pero no puedes llevar todas Si cambias una, quitas Dispara tres disparos, además Mira, te está esperando aquí el prenda Joder, qué fácil es la vida de estos tíos pirateando así Sí, sí Ojalá por así no haya real Ya Sí Colescence se llama la compañía, por ejemplo El equivalente a Umbrella Ya este Bueno, ese está un poquito perjudicado Mira, Colescence Ah, mira, es la patria de carajo Ah, sí, mira Oye, es un signo nazi por la mitad, ¿eh? ¿No le has visto, Alex? Y aparecieron los nazis por todo ¿Eh? ¿El qué? El símbolo ese Mira, ahí Ah, sí, es media esvástica Es media esvástica, ¿eh, macho? La esvástica no es nazi Ya, ya, si es que es lo más alucinante Que la esvástica no es nazi La esvástica era de los romanos Mira, si tengo el jetpack también ¿No, Alex? Era de los romanos, me parece, ¿no? Esa es una más antigua Que los romanos ¿Sí? Es de antes de los aztecas, incluso Vamos, o sea Ya, ya, ya Ese signo lo tiene más años que Mira, medio rebote Pues os tenéis que bajar hasta allá abajo, ¿no, Diego? Voy a abrir la caja mágica esta A ver qué arma tocas Joder, pues anda que no hay armas, Dios mío Una escopeta, ¿tú? Una escopeta ¿Y llevar todas a la vez? No, solo una Por eso Ah, llevar una Tienes que elegir si te gusta o no Ostras Está guapa Pero es que tiene solo 120 Me la voy a gastar, vamos ¿Y no tienes cargadores? Esta sí que me... Vale, me voy a quedar esta ¿Qué tengo que tirar? Ah, espera No, piratear esto Pero... Pero llevarás cargadores también, ¿no? Sí, 240 balas, tío Ya, pero... Mira, lo cojo, lo pirateo así Y lo tiro Es un poquito chulo, ¿eh? ¿Tengo que tirarme? Ah, mira, si vas... Ahora me lo dirás Si vas con Bradley Cooper Es un dron Un helicóptero de esos, ¿no? Joder, qué chulo es Bradley Cooper, macho La madriguera del conejo Joder, es una copia Pero hay un montón de ellos, ¿eh? Guapo Mira, mira, un acuario, tío Mira, qué tamaño de acuario, ¿eh? Oye, ya solo faltaba que saliese aquí la reina Se llamaba, ¿no? ¿Puedo poner por la pared? Ah, sí Eh, Aless No se llamaba la reina El ordenador que se representaba así en... ¿Qué reina? El Resident Evil La reina, sí No lo sé ¿Te acuerdas, Diego? ¿La reina? No era la reina El ordenador y tal Que era una niña que se ponía... Se presentaba en 3D Pero ¿de qué recién me hablas? Es que hay 6 Del 1 Ah, bueno Del 1 Que es cuando entran... En el que entran en la mansión, ¿no? Claro, y entran en... Ese tiene... Y entran en Umbrella O sea... Pero es ahí cuando entran en la corporación Umbrella para ver y tal A mí ese juego me hizo que no pudiera dormir durante un mes ¿Ah, sí? Sí, sí Lo pasé súper mal Vamos, yo te estaba hablando de la película que se despierta la chica y está allí... ¿Esto qué es? En una mansión y no se acuerda que luego está casada con el otro Eh... ¿Ha explotado? Ha explotado pero totalmente, ¿eh? Yo creo que tenía una bomba o gasolina o algo Explotan todos, qué guapo Explotan Voy a darle esos puñetazos Ah, pero igual es por tu arma No, ya no Sería una... Esto, vale, sí Esto es matar de un golpe Anda Uy, qué balas, tío Ah, claro Está lleno de zombies ¡No! Oye, ¿qué tienes? ¿Cargadores infinitos? Eh... No Mira, esas son las balas No, balas sí, pero cargadores Oye, ¿dónde tengo que ir a...? Cargadores sí, cargadores sí Eso es lo falso de los shooters Vale Que las balas... O sea, un cargador que tiene 24 balas Si lo quitas y lo pones y pones otro Se te van las 24 balas No las que has gastado Ya, ya, ya Pero como está en un juego, pues... Las cosas son fáciles Ya, ya Y la vida es... Sencilla Muy bueno Bueno, pues nada Vamos a seguir bajando Eh, vale Vale, vale, vale Tío, ¿estás seguro de que quieres ir...? ¿Cómo va corriendo el tío? O sea, yo me he cagado vivo Estaba a punto de caerse Y el tío... Para adelante Pero está lleno de bichos de esto, macho Zombies No, digo de lucecitas... Ah, no, ese solo es uno Nos está guiando Ah, solo es uno Sí Ya, ya... No sé si debería darle a eso Parece explosivo Eso tiene pinta de ser como ácido o algo así, eh Y este es un Robocop, tío Un robot Está explicando todo lo que hacen No hay peligros adicionales a nuestros trabajos O sea, los hicieron para matar a los zombies Pero hubo un momento en el que no distinguían zombies de humanos Y empezaron a matar a todo el mundo Ah, amigo Vaya faena ¡Ey! Pero se va a salir el tío Nah, están hechos mierda Joder Ha bajado, macho, por un tobogán Casi, no me... Me encanta andar por la pared Es como... ¿Por qué puedo andar por la pared? Llegamos a la planta del reto ¿Qué es eso? Pero la señal venía de aún más abajo Debajo de Colesense De aún más abajo Más abajo todavía ¿Y tengo que abrir un agujero? Sí Esto me recuerda En los barcos ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está en los barcos Para meter los peces Y los cangrejos? Que te mueras Las bodegas Tío, no mueren Baja instantánea Les explota la cabeza Si me disparas Pero... Ah, pero si digo Si antes este arma... No, es que yo quiero verles de rojo Porque si no... Ah, vale, vale Sí, sí, ponla, ponla Pues como petan, ¿eh? ¡Parecen palomitas, chavales! ¡Parecen palomitas! Sí, la verdad es que sí Tío, pero es que... Mueren de 82 disparos O sea... Pues ya se ha tomado de disparos Dios tío Que te lo digo siempre Que apoyo Tío, pero es que hay macho Hay mazo A la cabeza Ahí, ves, de uno Ah, claro El zombi siempre a la cabeza Si no le das en la cabeza No le matas Bueno, a la larga Acabas matándole Porque ya no hay cuerpo Posible, pero... Ya, ya Ahora que estuvimos tranquilos Ya puedo apuntar Pero es que antes Que había como cinco seguidos Y corrían ¿Solo estáis Brandy Cooper y tú? Ya ves Solo Eh, tío Te están pegando No sé si no lo ves O sea... Pero para eso estás tú Para defenderle Es un héroe americano Es inmortal Ah Diego Este era el francotirador, ¿no? Tengo 24 balas Este era el francotirador En la peli Sí, eh Tengo 24 balas, tío ¿Y ya no tienes más cargadores? No No, no hay balas No quedan No, jorobes Pues era lo que te decía yo Si tenías infinitos Ah, y vaya ¿Y no tienes infinitos entonces? No tengo balas infinitas Cargadores infinitos A ver, papá Si no tengo balas infinitas ¿De qué coño me sirven cargadores vacíos? O sea Ah, o sea Cargadores vacíos No, yo te decía cargadores con balas Sí No, o sea ¿Cómo voy a tener cargadores infinitos? ¿Me quedan seis balas? No, cachi 10 Bueno, gracias a Dios Tengo al héroe americano de mi parte Así que Bueno, chicos Estamos por aquí ya Que andan tirando Yo creo que estos son Fran ¿Eh, Diego? Mira, la gata La gata ¿No la has visto, Diego? ¿Cómo se ha metido? Pobrecilla De verdad Que la gente macho Oye, héroe americano ¿Puedes darme un arma o salvarme? Lo que tú quieras Está la pobre gatita Acojonadita Es que no somos conscientes, macho De los animales Cuando empezamos a tirar petardos Fuegos artificiales Y tonterías de esas De verdad, macho Entonces he recogido aquí Como una especie de peluche, Diego ¿Eso qué es, Diego? Eh, ni idea Oye, hola, hola No, lo tienes que dar así A base de leches Tío ¿No tienes de todas formas Un cuchillo o algo? Busca por ahí Unición o Busca por ahí Una caja He buscado, tío Pero no hay nada O sea No habrá cajas de esas, Diego De armas Ojalá Eso está arriba Eh, hola Acabas de atravesar eso Delante de mí O sea No, lo ha saltado No, no, lo ha atravesado Se ha puesto a correr A ti alante ¿Sí? Un arma Bien Que te mueras Maldita sea